Amada el Señor, no dejemos de adorarnos, aleluya, amén, amén. Quiero adorarte de vosotros y de paz, darle la onda y mucho más. Damos una fuerza para estalar, y la inteligencia para provocar, y las paredes poder derribar. Quiero adorarte con tu brindito y exaltarte con tu madranza, y mi amor poder demostrarte. Con esta alabanza todos los cristianos, con tu brindito y tu madranza. Aleluya, amén, aleluya, amén, amén. Quiero adorarte con tu brindito y tu madranza, y mi amor poder demostrarte con tu madranza, y mi amor poder demostrarte con tu madranza, y mi amor poder demostrarte con tu madranza. Aleluya, gloria a Dios, dansemos para Dios, que es un Cristo que adoramos, mi Señor. Hoy me entrego, mi alma y mi corazón, alabemos y saldremos al Señor, conderándonos por la gloria y oración. Aleluya, gloria a Dios, con las palmas para el Señor, que es nuestro salvador. Con las palmas para el Señor, que es nuestro salvador. Un brindito para el Señor, que es nuestro salvador. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, con las palmas para el Señor. El aleluya, gloria a Dios, y alabemos y alabemos, como también lo musical, con el de una palmas para el Señor, que es nuestro salvador. ¡Lat Salmán! El aleluya, gloria a Dios, que es nuestro salvador. ¡Lat Salmán! ¡Lat Salmán! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Un brindito, de rúdido! ¡Uh! ¡Oye! ¡Un brindito para el Señor! El peor no dice pensarles en Jesús Pensarles que seguen los ojos Y bueno, quiero decirles que Vamos a orar, Señor Otra vez Cuanto es al lado del poderoso El peor no dice pensarles en Jesús Él está siempre en el corazón En el peor, en el peor, en el peor Y en el peor, en el peor Y en el peor, en el peor Siempre te amaré, y Alex Dios, un ser como la familia Onde te quiero decir Y no me voy a caer de ti Más Más me someter Voy a desatar a su Para darte más amor Porque sin ti Y no podré vivir Te pido, mi Señor Morir de corazón Yo no sé qué voy a hacer Sin ti me moriré Hoy te agotaré Dos, tres, tres Yo consigo Volver a nacer Dos, tres Sentiré Dios Eres tu mandador En la vida Con el cabello Con Cristo Todo el bonito Y medio amor En el guapo Lo infinito Hoy siento ánimo No hay que desear Porque sé que Cristo No hay que abaranzar No puedo caber y 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 en Yo, contigo, volví a nacer, yo te serviré, vos es tu andador de la vida. Yo, porque sé que estás conmigo, porque sé que eres mi amigo, mi mirada y amor. Yo, porque sé que la recibiré, yo no puedo revivir sin ti, yo te canto esta pasión, porque sé que eres mi Señor, yo sé que la recibiré, yo no puedo revivir sin ti, hoy te canto esta pasión, porque eres mi Señor. Yo, yo no sé qué voy a hacer, sin ti me moriré, hoy te adoraré, Dios rey. Yo, contigo, volví a nacer, yo te serviré, yo es el andador de la vida. Yo sé que hagan pruebas y debilidades, no faltaré de ti. Adiós, de fantasma, caragua, doble un recorrido. Ya, no me lo vendía. Grito, 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 preparado en nombre del Señor. ¡Alejí! 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 ¡Qué lástima me da verás! ¡Hoy a Dios! ¡Hoy a Dios! ¡Hoy a Dios! ¡Bien! ¿Quién es el que vive? ¡A su nombre! ¡Gloria! ¿Cuántos están gozosos por estar aquí en esta noche? ¡Bien! Vamos a cantar esta alabanza en relación a este municipio. ¡Amén! ¡Uneta de júbilo! ¡Uneta de guerra! ¡Sí! Vamos a cantar. ¡Qué lástima me da verás, fantasma corrompido! ¡Está corrompido! ¡Está corrompido! ¡Qué lástima me da ver a los jóvenes heridos! ¡Se están perdiendo! ¡Qué adentrar me da! ¡Qué juicios se han venido! ¡Que salgan de ahí! ¡Van a no volar! ¡Incoírosos, super sabidos! ¡Y se escapa lo oído para no escuchar! ¡El besaje en la palabra que los va a llenar! ¡No comprende, no hay quien me apretende, nada! ¡Qué le está muy visto haciendo la manda! ¡Cristos! ¡Se saque en este mundo todo ese engaño! ¡Y muchos están luchando por la droga y más se ha traído! ¡Soy solo el diablo te ha llamado! ¡Pero Jesucristo te quiere salvar! ¡Sólo te va a salvar! ¡Qué patas se está corrompido! ¡Pero Jesucristo nos viva el mar! ¡Sólo Cristo! ¡Qué patas se está corrompido! ¡Pero Jesucristo nos viva el mar! ¡Sólo Él! ¡Con que este mundo se está perdiendo! ¡Pero Dios humano sigue extendiendo! ¡Qué lástima me da! ¡Qué lástima me da! ¡Que sobreteja la vera del cielo! ¡Qué da la honra! ¡Qué da la paz! ¡Qué da la paz! ¡Qué último tema! ¡Si siguen impidiéndole a Jesucristo que alegre! El pueblo de la maldad, el pueblo se está perdiendo Comenes y adultos se están corrompiendo El pueblo no permita que este pueblo siga viviendo Como se siga perdiendo ya, es del todo el visto a buscar Si te quedas en este mundo, de seguro te lamentarás Como se siga perdiendo ya, es del todo el visto a buscar Si te quedas en este mundo, de seguro te lamentarás Haz el resto de nuestros hawks y adultos se están corrompiendo Si te quedas en este mundo, de seguro te lamentarás No cu Str Ishido de lo mundo y de seguro, de seguro te lamentarás Si por eso no hay problemas, o no y de seguro te lamentarás Ni si te quedas en este mundo, cinco años de verdad Búscame de corazón, Guillénx amigo mío ¡Suscríbete al canal!